En lo de Juana, nos relajamos y hablamos de todo. Pueden actuar con normalidad. ¡Va, va! ¡Gracias! 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 ¡Tení un susto! Domingo 13.45 ¡Atención! Volvemos a reunirnos alrededor de una mesa increíble. Visitan a Juana, Fernando Dentes, Dani Lachepi, Matías Alé, Santiago Talledo y Mariana Kers. Almorzando con Juana. Domingo 13.45 por el 13.